Se presentó un proyecto de ley para que el estadio José María Minela pasa a llamarse Emiliano Aldibu Martínez. Declararon que es el futbolista más importante de la historia de la ciudad de Mar del Plata. Comentame si vos estás a favor de que se cambie el nombre del estadio Aldibu o que se mantenga el Minela.